Muy buenas noches, bienvenidos. CNN Prime a las 9. De héroe a villano, Jorge Sampaoli volvió a Chile y fue recibido con gritos e insultos por algunos indignados hinchas. Sí, es el mismo Sampaoli que hace solo 6 meses era idolatrado por ganar la Copa América. ¿Qué pasó? Ocurrió que el discurso público del entrenador chocó con las últimas revelaciones sobre su conducta profesional. Sampaoli hablaba de la importancia de la pasión por el fútbol más que del dinero. Pero en medio de la administración Jauhe renegoció múltiples aumentos en su contrato. Mismo contrato que ahora pretende incumplir, declarándose un rehén de lo que él mismo pidió, negoció y firmó. Sampaoli enarbolaba un discurso de justicia social, respaldando por ejemplo el movimiento estudiantil, pero llevó su dinero a paraísos fiscales, impuestos y contratos que luego debieron ser regularizados. Ese doble discurso es el que indignó a muchos, pasando de un extremo a otro, del amor al odio. Y haciendo que el exitosísimo paso Sampaoli por la selección termine de una forma que nadie habría previsto. Hoy en CNN Prime.